Música Con mucho gusto, mucho placer presentamos, vamos a presentar dentro de breves momentos a la compañera de fórmula con quien vamos a compartir seguramente en la próxima gestión de la Universidad Nacional de San Juan, la doctora Analia Ponce. Bueno, yo soy Analia Ponce, soy una trabajadora de la educación, he empezado mi carrera desde los niveles más bajos y más elementales y he ido concursando mis cargos hasta este momento. Trabajo en la Facultad de Filosofía, Humanidad y Arte, donde egresé, o sea que he pasado gran parte de mi vida en ella. Así que amo la facultad y amo la universidad que me dio la posibilidad de recibirme, de ejercer la docencia, de acompañar las trayectorias de muchos estudiantes, becarios, tesistas, gente que está en proceso de formación y con la que trabajo de una manera muy alegre porque es donde evidentemente se produce la creatividad del ser humano. Pero esto no es un cambio de personas, como dijimos, es un perfil de un nuevo estilo de gestión con el cual lo compartimos plenamente, un nuevo estilo de gestión basado en el diálogo, en la escucha, porque hay muchos aspectos que debemos abordar en esta nueva gestión que se avecina de la Universidad Nacional de San Juan. Así que Analia, con ella coincidimos plenamente en este nuevo aspecto de gestión, que es un diálogo profundo, una gran escucha para lograr los consensos que nos lleven a las transformaciones que necesita la universidad. Bueno, la plataforma política incluye un modelo de gestión horizontal basado en el consenso y en el diálogo, ¿sí? Y en términos de la universidad que queremos, una de las cosas más urgentes para resolver es el tema de la educación a distancia, un perfil de universidad que no está todavía consolidado y que tuvimos que, de alguna manera, empezarlo un poco apuradamente a partir de la pandemia, pero tenemos que crecer cualitativa y cuantitativamente en este proyecto. Además, pretendemos una universidad que sea inclusiva, es decir, que atienda a las diferencias y a las desigualdades. Nuestra ex vicerectora soñó esto y fue gracias a ella que se implementó lo que hoy tenemos. Si algo pudimos afrontar en el año 2020 es porque ella lo inició, pero la parte técnica tiene que mejorar y hay que formar a las nuevas generaciones de docentes y de tutores, es decir, que implican transformaciones pedagógicas importantes también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!